18 homicidios se han registrado en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar en lo corrido de este 2023. 18 han sido los homicidios que se han realizado en esos 11.4 kilómetros de la margen derecha del río Guatapurí, donde no solamente tenemos, digamos, algunas dificultades geográficas para hacer presencia permanente por parte de la fuerza pública, sino que sabemos también que este es uno de los sectores en donde se ha venido fortaleciendo esa actividad del microtráfico y por ende el día de ayer hicimos un consejo de seguridad en donde hay unos compromisos por parte de los dos batallones de nuestro ejército nacional para trabajar conjuntamente con la policía, con la fiscalía y desde la administración municipal llevar toda la oferta institucional para que no solamente hagamos un trabajo de vigilancia restrictivo, operativo, sino también social, que debemos llevar también unas herramientas sociales para un sector que ha sido no solamente de alto riesgo, sino que precisamente queremos que nuestros niños y jóvenes no se vean involucrados en actividades delictivas. Entonces hay unos compromisos establecidos, vamos a comenzar precisamente la semana entrante con este tipo de operativos y esperamos que sea de un buen resultado para que garanticemos la seguridad del sector, evitemos más homicidios en este sector y que obviamente pues generemos también esa sensación de tranquilidad en todos los ciudadanos de Valladolid Parque que hoy se encuentran preocupados por esta problemática. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, reparación del sistema eléctrico, reparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge o llama al 310-661-3920 donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.